Música 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 Ida me paga cuando me damos para la araña Ya paga y corico Oh Sabi un bono mi chica no hay tuye Mi chica no perquí de un buco campo Oh Me cita mi a mi caigando Uto a lleno un amor No hay por un día ya oye mira Oh Mi chica no perquí de un buco campo Caran carima Mi chica no perquí de un buco campo Oh Mi chica no perquí de un buco campo Oh Mi chica no perquí de un buco campo Oh Mi chica no perquí de un buco campo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Y me cúpsen cuán, y me vén o Y me cúmte bérí mora, camí Y es chúm Música 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 Música